Saludos para mi amigo Julito por ahí con mucho cariño, Santiago, Rafaelito Polanco, buen músico por ahí, Rafaelito, vamos allá entonces, saludos para Josefina, Perto y Joselito por ahí, disfrútenlo allá en Nueva York y nos juntamos aquí y adentro sin dieron ayuda, vamos allá, nos coge, chul, 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 chul. Chul, chul, chul. 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 ¿Por qué nadie sabe? ¿Por qué está pasando? ¿Por qué nadie sabe? ¿Por qué nadie sabe? ¿Por qué nadie sabe? ¿Por qué nadie sabe? ¡Suscríbete al canal!